Hola, bienvenidos al curso Tendencia 3.0 en la atracción del talento, digitalización de los procesos. Mi nombre es Miguel Ángel Serralbo y soy socio director de la consultora de recursos humanos con talento y además voy a ser uno de vuestros docentes, vuestros tutores en este curso online. Voy a aprovechar, si os parece, para además de presentarme y de hacer esa inauguración de este curso, pues presentaros también el primer módulo, el módulo 1, que va sobre la selección de personal. Desde el punto de vista de la empresa, la perspectiva que tienen las empresas, las organizaciones en los procesos de selección. Para introducirlo en este módulo contaros, como lógico, que no es novedad para ninguno de nosotros entender que el mercado laboral y más en los tiempos que corre, pues no se encuentra en el mejor momento. Conseguir trabajo en los tiempos que corren es una tarea bastante difícil. Cada día hay más personal cualificado y, por tanto, las ofertas de empleo están cargadas de muchos más requisitos, sobre todo si echamos la vista atrás de los últimos años. Nuestro y vuestro alumnado, casi seguro, puedo decir que la mayoría no se ha enfrentado a procesos de selección. Algunos habrán tenido algunas experiencias, pero habrán sido vagas. Con lo cual están en ese reto de encontrar un proceso para un puesto de trabajo acorde a lo que han estudiado. Y su tarea principal y lo que queremos ayudarnos en este curso es, y especialmente con este módulo, prepararlo para ese proceso de selección. ¿Cómo? Pues nuestra idea es intentar dándole herramientas, guías, tips, al final, para que triunfen, ¿no? Porque nuestro objetivo es que pierdan o que ganen seguridad y que pierdan ese miedo y sepan cómo afrontar todos los retos que nos van a surgir por el camino. Lo primero es que conozcan cómo se realizan hoy en día los procesos de selección. En la actualidad, posiblemente, un proceso de selección muy diferente, pues vamos a intentar abrirles a Nikon. No hay un proceso igual que a otro, no tienen la misma duración. A veces se hacen presenciales o se hacen metodologías online. Incluso independientemente de la metodología, no pasan necesariamente por la misma etapa. Cada uno tiene sus propias particularidades, ¿no? Como tal, independencia de los requisitos que buscan en el puesto determinado. Lo que sí deben tener en claro nuestro alumnado es que una vez que envíen su currículum, tienen que estar ya atentos, empiezan el proceso como tal, ya que pueden quedar preseleccionados y puede comenzar una serie de entrevistas para que el proceso evolucione. Seguramente conocen muchísimos portales de empleo y como novatos van a creer que el éxito está en enviar y enviar y volver a enviar currículum a todos y esperar que alguna empresa los elija. Pues ojo, esto es un error. Una correcta búsqueda de empleo hay que plantearla. Hay que plantearla como si fuese una planificación estratégica, con un objetivo claro, determinado, intentando no perder el tiempo y sobre todo no caer en la frustración de que nunca lleguen los resultados que estamos esperando y no serán los elegidos. También vamos a ver en este módulo, vamos a hablar sobre los programas informáticos que existen y que están usando hoy en día las empresas para ayudarles a filtrar, a agilizar los procesos de selección. ¿Cómo funcionan esos filtros que usan los profesionales de la selección del personal en la actualidad? Vamos a hablar también en este módulo y es muy importante para que nuestro alumnado preste atención y tome notas sobre las cuestiones que debes de poner hoy en día en su currículum y que esos currículum sean atractivos y que sepan también cómo es lógico pasar esos filtros o ATSs de selección del personal. Por último, cabe destacar que a medida que avanza la tecnología, va a avanzar el mundo con ella y ya existen vías innovadoras y diferentes para escoger un candidato perfecto. ¿Chatbots? ¿Os suena? ¿Sabéis lo que es? ¿Cómo se utilizan y qué ventaja tienen estos procesos y etapas? Estas cuestiones y sobre todo, cómo aprovecharnos de ellas, será otro punto a tratar en este mismo módulo. Más adelante, en los demás módulos, os ayudaremos a que el alumnado sea capaz de realizar un buen currículum, un currículum atractivo, atrayente, sea capaz de pasar esta primera fase y que se posicione entre los primeros del sector, en definitiva que sea un candidato ideal y que sea elegido. Por tanto, esperemos y esperamos que este módulo sea de vuestro agrado, que le saquéis el máximo provecho y que lo disfrutéis tanto como lo hemos disfrutado nosotros diseñándolo. Muchas gracias y nos vemos por el curso. ¡Hasta luego!